Hoy en el Juego de los Anillos destripamos Platypus, un juego de Arrakis Games en el que por descarte tenemos que averiguar cuál es el Platypus la palabra buscada, como veis, se trata de un juego party al que le tenía ganas porque aunque no se olvide parties, este creo que puede funcionar bien con todo tipo de grupos y ser divertido. Lo destripamos el reglamento, muy breve un tablerito de calidad regulera pero para lo que es nos vale cartulina gruesa pincha de jugador inicial quizás y mazos de cartas unas bolsas tip y una cuna sin pretensiones veamos los mazos de cartas entonces empezamos por el pequeñín que no son más que números hasta el 8 y estas otras cartas que no tengo muy claro para qué sirven o qué función tienen pero lo averiguaremos siguiente este mazo que es muy inspirador inspirador, mágico, memorable parecen adjetivos que seguramente habrá que aplicar a otras palabras salvaje, trabajador, deportivo en azul el dorso más de lo mismo parece ácido, agresivo, barato, ruidoso, deprimente estas parecen todas malas desvaladizo, pobre, tierno bueno, delicioso bueno, un poco de todo así que un montón de adjetivos muchísimas cartas el mazo pequeño de palabras calcetín perdido tiene el texto en los dos sentidos para que se lea desde cualquier lado de la mesa y ahí veis que hay un montón también sandalia, piscina un montón de palabras y el otro mazo empezamos con ostra babuino chihuahua, dragón, ornitorrinco mucho animal por aquí unicornio muñeco de nieve la sirenita el faraón botas de agua y alcantarilla entre otras también un montón o sea, cartas hay para aburrir en el buen sentido y esto es platipus un montón de mazos de cartas la ficha el tablerito y uy, tranquilos, tranquilos se puede arreglar y los números que no habíamos dicho a partir de 8 años 3 a 8 jugadores y 30 minutos platipus de Arrakis chao Chau y chau